¿Cómo andas Gonzá? Empezando la semana de Halloween, ¿no? Estoy vestido de negro, estoy de luto, todos me van a matar, asesinato y tristeza. Así que sí, empezando la semana de Halloween con toda, odiando, queriendo matar y siendo asesinado, como siempre. En esta noche de brujas conflictuales satánicos, estamos a por lo nuestro. Bueno gente, para empezar esta semana vamos a hacer el unboxing de una figura de terror, ¿no? Que tiene que ver con... La maldad. Sí, tiene que ver con todo esto del terror, ¿no? Temos oscuros. Personajes de películas de terror, de slasher. Y vamos a un clásico, que acá están viendo una caja, que es de NECA, que es de... ¿Qué estamos viendo acá? Friday the 13th. Friday the 13th. Friday the 13th. Comenzado por Jason Voorhees. Jason Voorhees. O Voorhees. Es el protagonista de esta saga. Y aquí se es de Final Chapter. Jason. Que sería... Luis Voorhees. Viernes 13 parte 4. Parte última según el cuarto. La parte trocua. Que sería el capítulo final. Que sabemos que fue mentira. Es mentira, pero a la vez puede ser verdad. Porque en este capítulo es donde realmente muere Jason. ¿Sabías? Sí. Bien. La vi. La vio. Bien. Acá vemos la caja de NECA. Real Toys también. Vamos a hacer la presentación que es así. Que se abre y se ve un Jason con un hacha. Y se ve todas las cosas que tiene esta figura. Muy buena figura de Jason. ¿Y por qué compré esta? Porque entre todas las que vi de NECA creo que me parece la más completa y la que más me gustó. El Jason. Vamos a... ¿Alguna vez abriste esta caja? No. Nunca la abrí. Esta salida por primera vez en tu vida. Estoy abriendo por primera vez. Obviamente la compré hace un tiempo, pero me reservé para abrirla ahora. Estás metiendo tus fauces dentro de una caja más abierta. Exactamente. Ahí se abre. Destruyendo el valor del coleccionista de caja cerrada. No, porque esta se puede meter otra vez en la caja. Sí, pero eso es un fauce. Sí, pero después lo dejo. Lo voy a poner en vitrinas. Yo pongo en vitrinas. Si no tiene vitrinas, déjenla en la caja. ¿Lo jugás con los juguetes? No, no suelo jugar con los juguetes. Los tengo ahí. Bien. ¿Qué podemos ver apenas abrimos? Vemos un Jason. Una sierra caladora. Qué bueno, si vieron las primeras pelis. Bueno, en la primera peli hay una señora que más se llamaba de él. Sí, spoiler. Es un spoiler de la señora, no sé, si no lo viste hasta ahora. La primera es la madre, que es Pamela. Sí. Ahí está Pamela Burgis. Sí. Una santa scotch que vamos a sacar. La primera te da ilusión de que supuestamente es él, de que se va a vengar. O no, porque hablan de Jason, que bla bla bla. Sí, pero después aparece la vieja como los sueños de los pibes. Y al final de la peli aparece Jason. Les voy a contar el final. Aparece debajo del agua un pendejo muerto y mata a alguien. Bueno, en la 2 Jason es distinto. Tiene una camisa y una bolsa de granjero. Y nada, después. Va siguiendo a los pibes que mataron a su vieja, ¿no? Sí. En la 3 recién tiene este aspecto. En la 3 tiene un aspecto parecido, pero no tan sucio. Este es más sucio. Digamos que la máscara. Vamos a ver los objetos que trae el loco de Jason. En la 3 digamos que aparece el clásico Jason con máscara de hockey. En la 3 recién aparece la máscara de hockey de Jason. Y de ahí en adelante, Jason es reconocido por ser un chabón. que lleva máscara de hockey y que le gusta jugar a hockey. Yo no debes ni saber lo que es el hockey de Jason. Le gustó esa máscara y se la pone porque es una máscara que te da miedo. Me toma la jeta. Me toma la jeta pero te da una cosa. Me da más miedo de la jeta en realidad. Bien, vamos a ver qué trae este Jason. Qué herramientas trae. Sí. Para el lobby. Ah, el destapabinos. Sí. Un destapabino. Que bueno, él le da otra utilidad, ¿no? Con sangre. O sea, que la utilidad que es destapar las cajetas. No, lo bien es enamorado del vino. Una tumbita que dice Pamela Burgis, 1930-1979, up rest. O sea, descansa en dos. Sí. Ahí está la tumba. El descanso. Siempre tienen sus tumbas, ¿no? Sí. Hay que estar en las tumbas de las madres. Una sierra, un arco de sierra, una herramienta útil. Otra herramienta. Con sangre otra vez. No son para matar gente. Con sangre otra vez. Es un bandido. Esto. Con sangre igual es normal que esto tenga sangre porque esto es para cortar la carne. Sí. Bueno, pero el corte carne viva. ¿Qué clase de gente mata Jason? La gente que folla. Así que ya saben, muchachones en casa, muchachones y muchachonas, si van a follar, tengan mucho cuidado. Si van a follar, acuérdense que no esté Jason Cerro. Cuidado con la motoneta de Jason. La motoneta. Por si están haciendo el amor. Viste, ese tema que dice, cuidado con Jason, con la motosierra de Jason. Sí. Pero ¿cuándo usó motosierra? Porque creo que nunca. No, porque el tema original. Una vez. El tema original iba a decir, en realidad, cuidado con la motosierra de... El Leatherface. El Leatherface, pero bueno, estaba en pedo el intérprete ahí. Ah, no sabía eso. Bueno, mucho sin escotch. Otro cuchillo, un cuchillo, esta vez con sangre. Sí. Bien ensangrentado, todo bien ensangrentado, ¿no? Un machete que es el arma clásica de Jonás. Todo chocolateado. Bastante arma. Todo estrenado. Yo cuando era chico me acuerdo que me compré un machete de verdad. Yo también. Y mi vieja me lo escondió, me parece. ¿Sabés que a mí me pasó lo mismo? Me lo tiró, no sé qué, se pensaba que yo era un asesino. Y mi vieja también pensaba que yo era un asesino. Y me compré un hacha, que acá tenemos un hacha. Sí. También. No tiene sangre. Uh, el hachita. Doble, ¿eh? El hachita, doble, no tiene sangre. Yo no tengo un hacha de... Doble faz, sin estrenar. Sin estrenar. Esta es la próxima que va a estrenar. Bien. Bastante un buen catálogo de armas trae este Jason. De la 4-4. Está re-contra armado. Está re-armado, antes no le vas a poner nunca todo. Si, si se usa todo a la vez. Lo he tirado, ¿no? Sí, si. Vamos a sacar... Usa todos a la vez, las tira. Sí. Vamos a sacar al loco de Jason. Que es un chabón que... Que es un chabón que molesta, ¿no? Que te va a seguir hasta que te mata. Y nada. Odia. Odia bastante. Odia a quién odia. A los... Obviantes. ¿Pero por qué? A él no le gusta follar. No le gusta que la gente folle y que él no folle. Claro. Todo tiene un origen. Que lo tienen que ver. ¿En qué peligro era? En Freddy vs. Jason. ¿Qué pasa? Ah, Freddy hace como un chiste con eso, ¿no? Sí. Esa es la primera vez que me la ves y lo explica por qué. No, Jason. Vamos a sacar a Jason. Esto lo cargamos. No, porque en Freddy vs. Jason, Freddy se mete en la cabeza de Jason. ¿Qué opinás de este Jason a primera vista? ¿Cómo sucio? Tiene una posición bastante siomo. Un siome sucio. Parado. Parado bien recto. En la espalda bien... Media encuervada. Tiene dos cabezas, ¿cabe aclarar? Sí. Que dos se están viendo con máscara, pero la máscara se le saca. Mascarilla. ¿Se le sacan a dos? Sí. Uh, qué buen detalle. Acá tiene la herida. Vamos a ver la cara de Jason. ¿Se le saca? ¿Se le saca? Sí, se le saca. Sí, esto. Las figuras de NECA son muy buenos detalles siempre. Ahí le ve la jeta. Al loco de Jason. No, la facha. Re linda. La facha. Esa es la cara, la jeta. ¿Qué pasa? La fachona. ¿Tú estás acá? Sí. Uh, cháu. La cara de un chabón siome. Suito. Así que querés ponerla, vas a morir. Otro detalle de las uñas negras. Uñas negras. Ahí está la cara de la jeta de Jason. Lompas. Trae una mano extra, sucia, con sus uñas negras. Es Darks. Se pinta de negro. Se pinta de negro. Es Darks el logo. Pero se pinta con mugre. Y acá hay otra cabeza. Que, o sea... ¿Qué utilidad tiene? ¿No tiene dos cabezas? Pero me gusta. La máscara es similar, pero no es igual. Una tiene... A ver, sí. Una está como más rota, que es esta. Y está como despintado. Mirá esos detalles. Está como despintado acá los cosos rojos. Sí. Y la otra no. ¿Ves? Mirá esos detalles. La otra está pintado. Y una no. Y esta cara... Y a este le vamos a sacar... Le vamos a desvelar su jeta. Ah, esas marcas de hockey. O esta está bien hecha mierda. Esta cara, ¿ves? Que está más... Acá cuando le clava el coto. Tiene esta abertura, que es para ponerle... Fue el facaso en el ojo ahí. Ahí ven. La diferencia de cara y cara. Sí. Me gustó la cara mucho de este Jason. La verdad está muy buena. Y ahí creo que le podés poner, claro... Esto, un cuchillo o algo. Acá, ¿ves? Una bocha ahí. Mirá. Tú. Tú. ¿Cómo estás? Está buena, ¿eh? Ahí va, un cuchillazo en la jeta. Qué buena que está, che. Me agregó gusto de este Jason. Tiene muchas cosas para... Para posear, para jugar, muchas opciones. Con este jugás. Claro. O sea, poder ponerle un cuchillazo en la jeta es... Es una re opción. Mirá. Te agarré si homo. Le podés poner lo que vos quieras, boludo. Una sierra, ¿eh? Una sierra, ¿eh? Uy, le metieron... Le podés poner cualquier arma en la cara. Y que lo hayan hecho pelota ahí. Agobanas. No sé si hasta... Agobanas se quedan ahí. Ahí está. No sé, homo. Es más para el cuchillo, no pasa. Porque en esta es la que lo mata el... Ah, spoiler. Con el cuchillo, con el machete. Para, una peli de los 80 ya no cuenta como spoiler. Así termina la peli, ¿eh? Echaba un poco machetazo. Sí. Así. Un machete en la cara, tranquilo. Así va deslizando. Un poco lastimado. Acá le puse un arma en la mano, esta. Es una fuerza. Está bien, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, ah, las movilidades. Este, este tiene, no tiene doble codo, tiene el común. Sí. O sea, hasta ahí. Nunca en la peli tiene demasiado movimiento. No. Hasta ahí. No se puede bailar breakdance, nada. Solamente vos cabines y demás. Pero tiene movilidades así, tranqui. Se mueve, obviamente, todas las mecanas tienen movilidades de cintura. Esa es esa. Esto que es de gomita, está bueno eso. Que no es un plástico de cinturelli. Tiene, bueno, se mueve todavía la rodilla. Sí. Esto así. Está todo muy igual al personaje de la peli. Bueno, hoy tampoco es un personaje tan difícil de hacer. No suena, pero está muy bien el esculpido, todo, el cuerpo. Viste, qué sé yo, hay que sacarlo, hay que hacerlo bien. Es muy bueno, las caras, sí. La representación está muy bien. Los colores, los colores son los mismos. Los colores sucios, todo, está perfectamente bien representado de esa película. Está como, la sensación de que está todo húmedo, ¿no? Sí. Miedo barroso. Sí, todo lleno de mierda. Acá se le puede poner el hacha, ¿no? Se cubrió de caca líquida. Tiene un hacha así, ¿no? Esta es un siomo. Sí. Yo un siome, te va a matar. Sí. Bueno, esta cabeza está prácticamente hecha para ponerle cosas, ¿no? Como que no tiene mucha gracia que tenga la máscara. Pero bueno, le ponés la máscara ahí. Y la máscara Classic, ¿quién te va? Esta es la Classic. Y como que te sigue, ¿no? ¿Es el primer Hasson que tenés? Sí. Este es el primer Jason que tengo. Y me gusta mucho. Muy buen estrellito. Sí. Para tenerlo ahí en la... No, no es el primer Hasson. Ah, ese tenías, ¿no? Ahora, si te acordás, tengo uno de Funko, de dos chiquitos. Ah. Lo mostré en un video grabado. Bueno, pero la figura de acción. Pero primero, la figura de acción de Jason. Barata es una figura de acción, pero medio estilo mío. Este tiene más acción. Este sí, este tiene más acción real. Y es de NECA. Y la verdad, muy recomendable. Me gusta mucho. Está muy bueno, ¿o no? Muy bueno. Muchos armas. Muchos armas que tiene. Mucho para elegir, mucha validad. Muchos detalles sobre la peli. La carita. Y muy esculpido, muy bien. El personaje me encanta. Desde pila. Sí, sí. Y las cosas que trae son sorpresitas que suman un montón. Las máscaras. Las máscaras no tienen tanta diferencia entre sí, pero tienen poca. Tienen sus detalles. Sí, y el hecho de que se les salga la máscara, poder poder ver la cara, está muy buena. Eso es, fundamental. A mí me gusta mucho eso. Eso es algo que no todo Jason... Claro, no todo Jason trae. A veces vienen con la máscara sola y listo. La cara tapada. Y decís, eh, podría verse de la cara. Más con la cara que le podés hacer... Y vos siempre lo vas a tener con el coso. Es un extra que está bueno saber que está, pero siempre lo vas a tener con la máscara de Jason. O sea, si lo vas a exponer, eso no le vas a tener ahí. Sí, podés exponerlo. Podés ponerlo a veces así, ¿no? Yo lo pondría con la cara afuera y la mascarita por ahí, porque obviamente ya sabés que voy a hacer. ¿Vos decís? Sí, sí. Yo la dejaría así. No sé más. Ahí está en posición. Mascareado. Bueno, ahí atrás también se ve. Muy buena detalle con la sangre, la suciedad. Es una figura muy recomendable y más para estos días de Halloween. Si te gusta comprar figuras y coleccionar personajes del terror. A esta le damos un buen puntaje. Un like. Una manito arriba. A la figura. A mí no. A mí no. A mí no. Un corazoncito y nada. Tenemos que... Cuando le moscarían que no nos mate el señor jazón. Depende, se portaron bien. Depende, se portaron bien. Chicos, siempre cuídense y usen protección y cuidado donde tienen cosas porque nunca hagan cosas en un camping. Siempre con amor. Y menos si el camping se llama el lago cristal. Porque... Viste como son las cosas. Si andan por chascomús, también. Cuidado. Puede aparecer. Y ahí sí, tenés que cuidar con Jason. Pero con la motosierra. Con su montoneta. Bueno, gente. Si les gustó, un like. Y suscríbanse. Sí. Que tengan una noche escalofriante. Cáguense en las patas. Y véanse todas las pelis de Jason. Cáganse un buen compiladito ya que estamos en Halloween. Pásen la bomba. Ustedes un poco de choclos, su bebida favorita. Y a ver pelis. Y coleccionar esto. Chau. Yo me voy. Yo me voy.